En el video pasado les hablé acerca de esta placa y vamos a seguir hablando de esta placa porque quiero contarles varias cosas que todavía no se las he contado por ejemplo, esta parte de aquí es la parte de sonido conocemos la parte de sonido por estas bobinas que van acá y el circuito amplificador de sonido que haría este yo no tengo diagrama de esta placa, no sé si se encontrara no la he buscado, pero quiero enseñarles esta es la entrada de HDMI, tiene dos entradas y esta es la USB entrada de USB aquí viene la entrada que viene a dar a la fuente o sea, esta main no tiene fuente incorporada como algo otra algo otras fuentes chinas que tienen fuente incorporada aquí vemos el selector de canales el selector de canales, pues ustedes lo que tienen que hacer si tienen algún problema con imagen principalmente no agarran ciertos canales pues aquí es fácil porque solo se cambia el selector si fuera el selector, va porque también puede ser que no esté llegando algún voltaje aquí, verdad entonces para eso ustedes para eso ustedes tendrían que medir los voltajes aquí primero siempre y cuando el televisor no esté dando imagen estos reguladores estos reguladores, quiero hablarles son reguladores lineales les vamos a hablar más acerca de estos reguladores son lineales porque le entra un voltaje aquí digamos 5 voltios y sacan 3.3 aquí en este caso este es un 7805 no sé si lo miran ahí bien pero es un 7805 AP dice entonces salen 5 voltios es posible que le lleguen 12 para que saque 5 cualquier problema que tengan ustedes siempre tienen que medir los voltajes en estos reguladores que haya entrada y que haya salida este es de en medio a tierra estos son como les digo tras de que le llegue el voltaje aquí él pasa los 5 voltios acá pero hay otros como los que le enseñé la vez pasada que son estos que estos son unos reguladores se conocen por las bobinas que están acá este tiene su bobina aquí también estos son unos reguladores que llevan un pin que se llama enable entonces a ese pin por lo general tiene que llegar una orden del micro para que esta fuente funcione pero algunas fuentes de estas en el pin enable le llega un voltaje ya lo ponen así para que trabaje como un regulador lineal también que lo entre el voltaje y salga inmediatamente el voltaje en este regulador entra por la 2 voy a ver no entra por la 1 y sale por la 6 parece que mira ahí si porque miro miro voy a ver bueno en el en el en el video pasado yo les enseñé acerca de este regulador no estoy seguro si el 1 porque ahorita no tengo a mano el diagrama es la entrada o es la 2 pero me parece que es la 2 la entrada de voltaje y sale por pin 6 que es donde se conoce porque ahí está la la bobina no esta esta bobina que aquí es el pin 6 este es el 1 2 3 4 este es el 5 el 6 que es donde va la bobina entonces esta es la salida este es para el que es tierra entonces bueno pero lo que yo lo quiero decir es que estos reguladores lo único que tienen que ver ustedes es que entre voltaje y que salga voltaje va entra un voltaje de 12 digamos sale uno de 5 o entra uno de 5 y sale uno de 3.3 o entra uno de 3.3 y salen 1.8 o 1.2 porque todos las las los circuitos integrados como estos necesitan de un voltaje para funcionar entonces si hay un problema en el televisor por culpa de que no le llega voltaje a este o no le llega voltaje a una memoria flash o no le llega voltaje a la memoria EEPROM entonces prácticamente el televisor pues al no llegar voltaje al microprocesador que en este caso también es el 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 de video amplificador de video o procesador de video entonces prácticamente no llegar voltaje a este pues no va a funcionar el televisor entonces siempre hay que ver que todas las fuentes estén trabajando principalmente si enciende el televisor verdad si se mira el de rojo de stand by y al darle encender el televisor no enciende pero usted tiene que revisar las fuentes si están trabajando todas hace poco hace poco tuve un problema con un televisor yo no se los puse porque como yo trabajo en un taller que no no es mío no que es ajeno entonces yo me pusieron así de presto a verlo y era de día de día hay mucha bulla aquí no puedo grabar entonces no pude yo hablarles acerca del televisor pero mire que no había voltaje en una subfuente de estas no le llegaban a la entrada el voltaje entonces como no le llegaba a la entrada seguí la línea como pude como pude digo porque estos usted sigue esta línea por ejemplo esta línea y por lo general va a encontrar unos ojitos que se llaman pasadores que por medio de esos ojitos ya les voy a enseñar aquí aquí están aquí hay seis miren entonces por medio de estos ojitos estos ahí hay un pasador que pasa en voltaje a este lado entonces aquí los van a ver los ojitos ahí están miren entonces ahí hay que seguir esos ojitos ahí para donde van ahí miran otros por ejemplo por ejemplo estos dos ojitos que están aquí es porque está pasando la señal o el voltaje para el otro lado y hay que seguir la pista al otro lado entonces prácticamente hay que seguir la pista para ver de donde viene el voltaje pues yo la seguí verdad trabajé solo con la placa y no pude hallar porque habían varias partes que tenían el mismo voltaje era un voltaje bajito como de un voltio pero todas las partes lo tenía y ahí tenía que dar cinco voltios entonces seguí pero ya por último lo que hice que con la fuente con los voltajes de esta fuente yo la tengo yo la tengo así más o menos para sacar digamos aquí sacó un voltaje negativo de 12 voltios aquí sacó un voltaje de 3.3 aquí el tierra aquí en el amarillo sacó un voltaje de 12 voltios positivos y en el rojo sacó un voltaje de 5 voltios pues yo la inyecté 3 voltios porque estas fuentes 3 voltios es bastante o sea tienen un buen amperaje entonces prácticamente no sé si tienen aquí esta por aquí tienen tienen un buen amperaje y entonces como pueden ver ahí ahí dice 3.3 voltios tiene 28 amperios mire abajo dice el 5 voltios tiene 30 amperios mire es un buen amperaje el de 12 voltios mire positivo tiene 18 amperios el negativo es que es bajito ese casi no lo uso porque solo tiene .5 amperios entonces no me sirve para sacar un cortocircuito pues con el voltaje de 3.3 solo hago esto por ejemplo yo pongo el tierra claro conecto el tierra aquí que en este ya lo tengo aquí con estaño conecto el tierra aquí y el positivo pues lo pongo donde donde voy a sacar el corto donde pienso yo que hay un corto pero no lo pongo directamente sino que estoy haciendo así así para que la fuente no se me apague de un solo porque a modo de que solo llegue a unos 5 amperios así lo estoy dando y lo quito y lo quito y lo pongo y cuando me lo acuerde miro la pieza mala que echa humo pues en el caso del televisor que yo estaba reparando me salió un circuito de estos que es un regulador lineal ¿verdad? como les había dicho y estaba en corto entonces lo saqué y le puse otro y resulta que cuando lo saqué y le puse otro lo conecté y ya me dio 5 voltios en la parte donde estaba el corto entonces prácticamente de esa manera se puede ver si hay un cortocircuito si ustedes creen que hay un corto pues es fácil ¿verdad? conectarle una fuente claro ustedes deben de calcular no meterle más de lo que llega ahí ¿verdad? por ejemplo si yo sé que aquí llegan que es difícil saberlo pero yo comienzo por eso con 3 voltios pero hay unos circuitos que le llegan 2.5 le llegan 2.5 y sacan 1.8 entonces hay que tener mucho cuidado también ahora si ustedes tienen el diagrama más o menos ahí pueden averiguar cuáles son los voltajes que le llegan a los circuitos esos ¿verdad? por ejemplo a este ¿cuánto le llega? por ejemplo pueden averiguar cuánto le llega de voltaje a la entrada a este circuito ¿cuánto le llega a este? cuánto le llega a este y así sucesivamente por ejemplo si yo averiguo que aquí le llegan 1.8 no le voy a meter o sea si aquí llegan 3.3 le puedo meter 3.3 pero sería mejor meterle un voltio pero como yo no tengo una fuente de laboratorio entonces y esta fuente esta fuente solamente tiene para 3 voltios lo mínimo lo mínimo 3 voltios y a lo más 5 y 12 y ahí 5 voltios también 2 amperios dice power on remoto y bueno pero yo lo que uso más que todo es el 3.3 5 voltios 12 voltios positivo ya este no lo uso no lo uso